El gobierno del estado El gobierno del estado El subdirector El subdirector de gobierno Juan Martín Chávez Pérez fue quien nos atendió de manera escótica y por eso se generó todo esto si nos hubiera dado una atención como personas y como ciudadanos que somos no hubiéramos tenido que llegar a esto pero se cierran, son gente que se cierran la demanda es que nos den los recursos que las ayudas que nosotros necesitamos económicas para cuando menos poder salvar algo de nuestra economía ahorita que está tan afectada se nos echaron a perder colchones, salas, muebles despensas, refrigeradores y nos están ofreciendo una ayuda mínima de 10 pesos Esa es la Polonia Reforma es desde Oriente 9 hasta Oriente 27 Nos dijeron que ya ya la habían entregado cosa que nosotros sabemos perfectamente que no nos han entregado nada de Ustedes han llamado a la Polonia Nadie No, nadie Y fíjense que lo peor del asunto es que nos hemos enterado que lo han recibido personas que ni siquiera salieron afectadas ¿Y de otros lugares que salieron afectadas? Eso no es correcto Ahora, que el gobierno municipal nos diga cuánto es lo que el gobierno estatal bajó de recursos para nosotros y hacemos cuentas a ver en qué se lo han gastado ¿Verdad? Por si a eso quieren llegar ¿Cuántos de ustedes? Bueno, el apoyo Bueno, son como si Bueno, son 100 personas O sea, las estamos aquí De hecho aquí nos encontramos No, está equivocado Ah, Paco, ¿quiénes? Se vieron afectadas ¿Tienes familia? De hecho aquí no estamos en bola ni venimos a hacer relajo Lo único que estamos pidiendo son cada uno por previo Son una persona por previo Porque no se debe darle ahorita Ajá Son una persona por previo Sí, ahorita le digo que le marque y le regrese la llamada No, son varias Es una por previo Si nosotros hubiéramos querido hacer relajo pues venimos y traemos a más Después del bloqueo ya les dijeron que los vamos a recibir Ahorita nos dijeron que van a recibir una comisión de seis personas pero nos quedan a recibir hasta mañana Nosotros no podemos estar todos los días viniendo aquí a tocarles las puertas a ver a qué ¿Cómo están viniendo? Miren, ya han venido otras personas otros vecinos varias veces pero nada más les hacen listas dicen que van a checar y puras vueltas promesas falsas no, no se vale y sentimos mucho afectar a la gente la gente no tiene la culpa pero desgraciadamente en este país no queda otra alternativa ¿Sí? Ese señor debería de estar al pendiente de todo lo que nosotros necesitamos y de todas nuestras demandas no tenemos por qué bloquear para que nos quieran atender es su obligación y venimos a pedir un favor ¿Llegamos desde la mañana? ¿Sí? Desde las 10 de la mañana llegamos ahí a una reunión tocamos la puerta de presidencia tocamos la puerta de la primera regiduría y a todos les dijimos que íbamos a tener que cerrar y tuvimos que cerrar ¿Y lo que hubieras entonces? ¿Y lo que hubieras lo que hubieras fue como a las 12 como a las 12 ¿Y lo que hubieras y tú? ¿De qué...? ¿De qué...? ¿No? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video